Al final, ya no hay quien pueda orar, romper el hilo que me une a ti y a Dios. Nunca habrá una segunda vez, pasó y las sirenas cantarán al escuchar mi voz decir tu nombre. Ni un día más, pendientes de saber vivir, en la felicidad del sol, queriendo ser arena y sal, arena y sal. Es de tu manta de estrellas y tus ojos en la playa, imaginaban ser un pez que se sumerge en mi cama. Ay, 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 tanto sentí tu presencia que no me pude resistir. Y cuanto más me alejaba, más cerca estaba de ti. Es un misterio esto del amor, es un abrazo al aire de los dos. Es un gustito que sube y baja, es un nudito en la garganta. Es calma, es fuego, es viento alrededor, es miedo y paz, es sin razón, rayito que alumbra el corazón. La llave que abrió la puerta del alma, la puerta del alma. Es ruido, es silencio, es canción, es nuevo, es antiguo, y qué sé yo. Son las gotitas de tu alma que riegan mi vida. Mi vida amor, mi vida amor, son las gotitas de tu alma que riegan mi vida. Es un misterio esto del amor. Ay, 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 tanto sentí tu presencia que no me pude resistir. Y cuanto más me alejaba, más cerca estaba de ti. Es un misterio esto del amor, es un abrazo al aire de los dos Es un gustito que sube y baja, es un nudito en la garganta Es calma, es fuego, es viento alrededor, es miedo y paz y sin razón Rayito que alumbra el corazón, la llave que abrió la puerta del alma La puerta del alma